Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, hoy me he venido yo hacia las chinguitas jardinadas, que lo amo, bueno, hay un día aquí en el antillo bueno, la verdad, porque hoy al mediodía va a apretar algo más, esperemos de que, no sé, que se pueda apretar tranquilamente y bueno, pues, he traído las cinetics, ¿vale? ya que puede con más peso, bueno, son más duritas y le puedo meter plomo de pirámide y tal, para que no se muestan, pero plomo de pirámide tengo una que está en la otra caña, ¿vale? eso es lo malo, bueno, lo he puesto dulce, ahora le prepararé el tema de los topes de silicona, ahora más tarde la otra bobina, ¿vale? bueno, pues este tiene, bueno, está aquí, tiene corruco, ¿vale? que se ha manchado en la arena, a ver, y bueno, pues, aquí está la otra, la otra cinetics con el cáncer de sanzo, pero este sí tiene plomo de pirámide, ¿vale? es que es el único que tenía, así después más adelante me puede picar algunos plomo de pirámide, ¿vale? es el cáncer, ahí es plomo de pirámide, como podéis ver, ¿vale? en este también le pondré el tema de los topes de silicona y tal, ¿vale? bueno, en este caso ahora mismo con hilo, ¿vale? para hacer los topes, y bueno, y con choco, ahí también está mancha de arena, ¿eh? y bueno, pues, vamos a ver si hoy entra algún sargo guapo o algo, o algún robalillo bueno, ¿eh? ahí que bueno, os voy a ir informando, y bueno, pues, con esta caña que le había puesto yo el corruco, a la vez que había acabado del tiempo, bueno, a ratos, y venía el coa liado, ¿vale? porque en verdad tenía tres minutos de coa, ¿vale? y bueno, le he puesto ahora este montaje, plomo abajo, y aquí este montadillo, ¿vale? le sale, y los rodillos con guapo, ¿vale? normalmente yo he puesto este montaje cuando había levante, incluso más levante que ahora, o cuando haya mucho más de fondo, se lo he puesto, y la verdad que va bien, ¿sabes? a mi que nada, pues, se lo voy a poner, y al lío, y bueno, pues esta caña que tenía puesto he puesto el corruco, también lo he puesto el montaje este, ¿vale? el de plomo abajo, a ver, este tiene plomo de pirámide, y con el colito arriba, ¿vale? en este que ha sido lo he puesto, los sanitos de playa, que me ha tenido gustado la playa, porque me creía que hoy no iba a ver tanto levante, porque se ve, de momento hay algo menos de levante, y bueno, pues, vamos a probar, corrución a playa, porque con la otra, que tiene, corruco, la recogía hace un momento y venía, entera, hay que nada, pues, a ver, vamos a estar con, con la cocinita de playa, a ver lo que pasa, bueno, pues ha pasado ya un buen ratillo, y del momento, nada, del momento es que esto le está poniendo una caña con la cocinita de playa, vienen perfectos, igual como el colote que tiene concha fina, perdón, es corruco, y nada, vienen perfectos, no vienen lia ni nada, no hay correntina, no hay alga, así que con el levante que hay, bueno, este es que no la hay ya, para que me da sombra, un ratito guapo, la verdad es que si está bien, pues no ha entrado nada, tío, de momento, de que no llevo la cocinita de playa, eh, coreana, tita y corruco, y choco, un par de cachos que tengo por ahí, y nada, de momento, nada, a ver si hay una foto que estemos, bueno, que esté, en trario, eh, depende, a ver, a ver lo que, a ver lo que pasa, eh, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!